Música ¡Hélo! ¡Hélo! A1 no pesareo a lo juro que ni reme una bella y me ha togustado, te cagadas no te gral a ver no moco las ondas de ni te reponareis de vivem a ver si el culo en este cru a ver no moca dalec a ver no moca tibi panu y ne son los casabana diutne a ver no mochimala dote a ver a ver a ver no moca el barrigo necru es una feleta ni tetanis a ver no moca tibi panu y ne son los casabana diutne a ver no moca tibi panu y ne son los casabana diutne a ver no moca tibi panu y ne son los casabana diutne i i amores Cámaras, 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 qué si da más libre Cámaras, 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 cámaras Y no me veo ya, me dicen, soy el n-a-o-re-n-e No lo sabes, por eso soy el n-a-o-re-n-e Algo fenugina, pa' que me sona de agua Parece arrebatada, la tona de pato No creen, me tiran, me tiran Y se me le dan mis equipos en lo que es nada Estoy poco a pieza de esas seres, no me la yo son en los set Oh, 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 oh. Está commentada, piевойles, panpú, mágico, Harr незáunos ¡Halo! ¡Te lo químales! ¡Halo! ¡Halo!